Hola hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo Sanforda y les traigo una nueva plataforma que me acaban de pasar Vamos a ver el tiempo que tiene esta plataforma y para eso vamos a pegar el link en esta página y buscamos Y es que recién acaba de salir por eso es que la promociono para poderla aprovechar Si tu también quieres aprovecharla te dejaré el link en la descripción para que puedas registrarte sin problemas Una vez que te registras vamos a hacer nuestra respectiva recarga Pero antes de recargar tenemos que ver cual VIP vamos a usar Dependiendo de eso pues vamos a recargar Tenemos desde el VIP 0 pero no se porque dan el VIP 0 si no dan nada de ganancia Como pueden ver acá tengo desbloqueado el VIP 1 El VIP me da una tarea diaria y esa tarea me va a generar 1 dólar con 68 centavos cada día Si deseas desbloquear el VIP 2 necesitas 10 dólares También obtendrás una tarea cada día y las ganancias serán de 4 dólares Si deseas desbloquear el VIP 3 necesitas 35 dólares y obtendrás una ganancia de 14 dólares Ahora si que decidimos que VIP usar vámonos a nuestro perfil y clicamos en recargar Como yo estoy usando la billetera de Binance estoy recargando en TRX Porque la moneda TRX cobra menos comisión Lo que haremos es depositar a esta dirección de acá Vamos a copiar esta dirección, vamos a nuestra billetera, hacemos el depósito Y una vez que hemos hecho el depósito clicamos en recarga completada Lo siguiente que vamos a hacer es clicar acá donde dice tarea y vamos a cumplir esta tarea de acá Nos saldrá la tarea de acuerdo al VIP que hemos desbloqueado Después de cumplir la tarea ya obtenemos las ganancias y cada 24 horas Es decir cuando esta cuenta regresiva llegue a 0 Vamos a poder nuevamente completar la tarea Y por lo visto está pagando en TRX El mínimo de retiro en esta plataforma es de 1 TRX en adelante Como tenemos 10 no hay problema Ponemos la cantidad que queremos retirar En este apartado de acá ponemos la dirección de retiro Es decir donde llegará el dinero y la contraseña más abajo Por último clicamos en confirmar Después de unos minutos llegaría el saldo a nuestra cuenta, a nuestra billetera de criptomonedas Y mientras llega el pago te recomiendo que aproveches el apartado de referidos Porque en este apartado tú vas a generar incluso más de lo que has invertido Bueno dependiendo si es que sabes usar el apartado de referidos Si es que sabes invitar a tus amigos De hecho si necesitas ayuda con este apartado Házmelo saber aquí en la caja de comentarios para poder ayudarte Es decir con cada amigo que se registre con tu link Aquí está tu link, lo copias y se lo envías a tus amigos Así cuando ellos recarguen tú obtendrás el 10% directamente en tu cuenta Que si recargan 100 obtendrás 10 dólares Si recargan 200 obtendrás 20 Y ese dinero lo vas a poder retirar cuando tú quieras Asimismo si tus invitados invitan a sus amigos Entrarían en los referidos de nivel 2 Obtendrás un 3% de ganancia de lo que ellos estén recargando Para los referidos de nivel 3 que serían Si los amigos de tus invitados invitan a sus amigos Estarías ganando un 2% Todo esto se va acumulando en tu cuenta y lo puedes retirar sin problema Ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando Clicamos acá en billetera y vemos que ha llegado un pago de 10.83 TRX Con esto confirmamos que la plataforma si está pagando Sabemos que es nueva que recién tiene horas de haber salido Y también sabemos que los pagos llegan en minuto Así que ya depende de ti con cual VIP quieres empezar Es lo básico que necesitas saber de esta plataforma Pero si tienes alguna duda por favor házmelo saber aquí en la caja de comentarios Que con mucho gusto te estaré ayudando Sin más que decirles se despide su amigo Sanforta Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!